Oye, me está en la foca y libreta baby, nosotros no vinimos a vacilar en boteo, en boteo, en boteo viendo. Aquí contando un chanchito que tengo, yo ni sabía que estos chavos estaban aquí, mira. Tengo 5, 10, tengo 11, 11, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 11, 70, 11, 7, 0. A lo que voy, estaba viendo una entrevista de Ancal con Chente y Chente como que le dijo algo sobre la situación y qué sé yo. Y le estaba como tratando la entrevista, no con pinza, no voy a decir con pinza, pero que Chente estaba, me entiende, sensible ante la situación y eso está muy bien. O sea, eso está cabrón. Es bueno que Chente muestre esa empatía, me entiende. Que está entrevistando a un pana que viene de una situación bien difícil, que no es un ego. Yo tengo amistades que han pasado por esa situación, me entiende. Yo tengo amistades que han cogido par de tiros, me entiende. Y que después de eso uno tiene miedo de estar en cámara, uno tiene miedo de dar la cara, uno no encuentra qué hacer, uno le da pánico. Yo, fíjate, yo he escuchado historias. Yo en este caso, pues no he tenido que pasar por eso, gracias a Dios. Perdón y espero que Dios siempre, me entiende, tenga su manto, mano. Y la mano del exceso, si me mito el tiempo. O sea, yo espero que Dios siempre esté conmigo. Aparte de que yo soy persona que, pues ya estoy en una edad donde lo mío es trabajo, mi casa, hacer contenido y disfrutar con ustedes. A lo que voy, cuando veo que Chente está hablando con Ancal y le pregunta como que en el video de Pepe hubo algo, ahí pues Ancal dice, sí. Tú sabes, hasta en el mismo video de Pepe, una de las personas que tuvo que ver con la situación estaba ahí. Y yo no quiero decir para que no se sienta mal, dice Ancal. La situación de esto es que yo, cuando escuché eso, automáticamente dije, por eso uno tiene que estar pendiente del círculo de uno, de los que rodean a uno. Uno tiene que escoger las personas que estén al lado de uno o que compartan con uno. O sea, uno tiene que escoger bien quiénes son esas personas que van a estar en el día a día con uno. De quién tú vas a escuchar consejos. A quién tú vas a aconsejar. Con quién tú te vas a reír. De qué chistes te vas a reír. La vida siempre se trata de eso. La vida se trata de tú saber The right moment, the right time, with the right person, at the right place. Esos son los códigos de la vida. Todo es timing. En la vida todo es timing. ¿Tú no has escuchado eso? No, es que estaba en el momento no indicado. Que estaba en un mal momento. Es un mal momento. Por eso uno tiene que estar todo el tiempo. Los chamaquitos que me están viendo, los que ven a la libreta, los chamaquitos que consumen este contenido. Óyeme. ¿Qué pasa? Escanea a la gente que está en el lado tuyo. Escanealo. ¿Tú no sabes? Porque yo... De lejos. Ya yo sé. Yo no tengo que ser... Yo mido, escaneo y ya. Yo sé. De verdad, de embuste. Están más o menos los que están fríos, los que están calientes. Los que están tibios. Eso se sabe, hermano. Real. Ayer me llamó. El hijastro mío. Tolo. Anthony, que está allá en Fitchburg. Te felicito, mi amor. Ya nació el bebo. Ya está. Josiah está. Olvídate. Está encendido el bebo. Estuve ahora mismo viéndolo. Por cámara. Y el gordo ayer le estaba hablando conmigo. Y estábamos conversando de un video que se fue viral en Massachusetts. El video de la botella de los chavos. ¿Se acuerdan? El video de... Ah, yo no tengo pana. Aquí cualquier pana te clava a la mujer. Ahora un pana es este pote. Lleno de chavos. Que cuando yo me vaya a preso, yo caiga en el hospital. La mujer mía sabe lo que tiene que hacer. Y yo le estoy diciendo al gordo. ¿Tú sabes qué? Esa doña mía está tan al día. Tiene una disciplina tan grande. Y es una mujer tan inteligente y tan brillante. Que yo no tengo ni que hablar con ella. Si algo me pasa a mí, ella sabe. Pero mi trabajo es dejarla ser. Mi trabajo es dejarla ser. Mi trabajo es dejarla en buenas manos. Con gente buena. No solamente eso. Que a nivel económico esté bien. Mi trabajo está en que a nivel emocional, ella esté fuerte. Mi trabajo está en que yo la dejé a ella segura de sí misma. Que ella no necesite a nadie para sentir seguridad. Ella está segura de quién es ella. Estando yo y no estando yo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ahora mismo estoy viendo una foto del gordo. Ahora tienes tres, mi amor. Ya, qué bueno. Dios es fiel. Y verdadero, papi. Gracias por agregar un miembro más a la familia. ¿Me entiendes? Y yo estaba hablando con él eso. Y él me dijo, maricón. El video está viral acá en Massachusetts. Y yo veo que un par de panos míos ya lo están poniendo. Y digo, ha hecho si supieran. ¿Me entiendes? Que ese es mi padrastro. Y el cabrón que estaba hablando. Y yo decía, gordo. Pero es verdad, mi hermano. Cuando tú estás con una mujer que te ama. Tú tienes que preparar el momento de que si algún día tú caes preso. O si tú estás en el hospital, algo, un accidente. Dios no lo quiera. ¿Me entiendes? Y algo te pasa, hermano. Usted no puede proveer como usted hacía cuando estaba en su apogeo. Usted lo que tiene que hacer es preparar. Prepararlo, baby. Prepararlo para que cuando pase algo así. Dios no lo quiera. Usted, ah, mami, ya tú sabes dónde buscar la caleta. Tú sabes a quién llamar. Tú sabes con quién hablar. Tú sabes lo que tienes que hacer. No hay que hablar mucho, papi. Ella está. Ella ya lo sabe. Ella sabe qué hacer. Cuándo hacerlo y cómo. Ya. Cuando escuché a Anka al hablar de que dentro del video de Pepe había una persona, qué sé yo. Yo dije, viste. Por eso uno tiene que escanear. Especialmente cuando estamos hablando de una persona que tiene poder adquisitivo. Tiene poder de convocatoria. Todo lo que dice es lo que es. Nadie le lleva a la contraria. Cuando tú eres una persona así, que tú eres jefe, tú eres empresario, tú eres el que trae el billete, tú eres el que pone a los panas tuyos a ganar dinero. Tú eres el que tiene al combo bien. A la familia del combo bien. Tú tienes que saber a quién escoger para traer lo tuyo, porque si no, imagínate. Tú tienes que saber. Óyeme, aprendanse en esta palabra. Ahora escanea. Escanea a la gente al lado tuyo. Acho, tú saliste negativo, baby, dale. Camina. Mejor estar solo. Mejor estar solo, mejor estar tranquilo. ¿Sabes quién es? Una buena persona, una buena cantidad o candidata para estar al lado tuyo. La persona con la que tú duermes. Si tú tienes a la persona con la que tú duermes de enemigo, tú estás jodido, jodida. Tú estás frito, frita. Ay, en el aceite de piñones. Así que esta es la libreta, baby. Eso es un poquito de ahí, de knowledge. Wise. Y no es wise de ganta. Poquito, tú me entiendes. Para que ustedes sepan. Voy a seguir contando aquí. 5, 10, 11. ¡Suscríbete!